Nos había dicho que no había que abrar imágenes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo calentó. Lo calentó con amor. Este hombre quiere darle de comer a los colombianos realmente. Ayúdenme por favor. Es para todos. Coman todos. No puede quedar nadie sin comer. Nadie puede quedar sin comer. Nadie. Nadie. Por favor. Por favor. Para todos. Arriba. Muchachos. Esto es para ustedes. Es para todos. Coman. Coman de pan. Gracias a ustedes. Y tenemos que cambiar. Lo único que tengo que decirles es que yo no quiero cambiar nada. Ni mierda. Quiero dejar en ustedes una huella. Lo mismo que ustedes me dejan. Quiero que coman pan. Quiero que coman de mí. Esto soy yo. Soy yo. Piensen. Piensen que Fernando Pertuz esta noche solo quiere dejar una huella en ustedes.